de derecho. No voy a hablarles de cosas tan aburridas como el derecho, sino que voy a seguir una línea que me marcó Luis, que ya se ha integrado con nosotros. Con el título dice Relaciones Laborales en Rediseño. Pandemia, crisis y después. Yo como buen estudiante me puse a estudiar este título, como cuando la maestra de escuela me ponía un título, tenía que desarrollarlo. Bueno, espero más o menos desarrollarlo bien. Agradezco a los estudiantes que siempre me da una alegría verlos. Agradezco a los profesores, algunos extranjeros y bien conocidos. Muy bien, el plan es hablar 30-35 minutos y después que haya un intercambio. Si no, sería estéril y aburrida la exposición. Una reflexión inicial, una reflexión inicial obvia. Nosotros nos encontramos en una situación imprevista e imprevisible. Yo a veces comparo esta crisis con la crisis del 2007, 2008, la burbuja inmobiliaria. Y uno puede explicar muchas cosas, cómo se desarrolló esa burbuja y después cuáles fueron las consecuencias. Pero hoy nosotros no solo nos estuvimos absolutamente impreparados frente a esta realidad, sino que tampoco tenemos razonables previsibilidades sobre el futuro. Con lo cual también es difícil construir estrategias organizativas, productivas, docentes, ese tipo de cosas. También es una crisis tan importante que a mi juicio marca el verdadero comienzo del siglo XXI. Un siglo que a partir de esta crisis yo creo que va a ser distinto al pasado. Y así como el siglo XX comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial en 1918, yo creo que el siglo XXI está naciendo ahora. Y este es el primer año, como yo digo, de la era de Zoom. Porque Zoom también ha cambiado muchas cosas en nuestros vínculos laborales y docentes. Entonces, siguiendo ese título que habíamos negociado con Luis, yo voy a hacer tres ideas, tres ideas y lanzar. La primera idea es cuál es el impacto de la pandemia sobre las relaciones laborales. Y es evidentemente un impacto bien importante. Ustedes imagínense que se está hablando de 41 millones de desempleados de América Latina que ya se suman a desempleados crónicos y estructurales en el continente. Entonces, ese es un tema bien complejo y porque además el desempleo es causa, tiene un impacto directo sobre los salarios. No es que quiera traer a colación Marx, pero siempre recuerdo el famoso ejército de reserva, cómo el sistema produce un desempleo estructural que de alguna manera impacta sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, gran crisis del empleo, no sabemos cómo sostener sus niveles, impacto directo sobre los salarios. ¿Y qué entendemos por salario? También eso tenemos que reflexionar. Porque en el sistema de relaciones laborales, desde antes de la pandemia, hay un escape del derecho del trabajo. Empiezan a aparecer trabajadores independientes, trabajadores semidependientes, trabajadores de aplicaciones, trabajadores informales. Otra de las grandes características de América Latina. Entonces, yo creo que nosotros cuando hablamos de salario, no tenemos que referirnos al salario del trabajador subordinado plástico. Tenemos que pensar todas las formas de retribución de las tareas que realizan personas con una conexión sociológica de trabajadores. Y esto evidentemente tiene un fuerte impacto ahora y en el día después, ¿no? ¿Cómo van a ser las reglas en torno al despido, la sostenibilidad de los empleos, la estabilidad laboral? ¿Se permitirá que los empleadores hagan un fuerte uso de la idea de la fuerza mayor para, de alguna manera, no cumplir con sus obligaciones? Porque este es otro tema que aterriza en las relaciones laborales en pandemia. En toda crisis hay problemas verdaderos. Es indudable. Pero también es cierto que en toda crisis están los aprovechadores de la crisis. Aquellos que se aprovechan de la crisis para tomar medidas que antes en épocas normales no se hubieran animado a tomar. Entonces, nosotros tenemos en relaciones laborales un futuro en el cual hay muchos problemas y también es cierto que tenemos normas, instituciones, costumbres del pasado. A veces me hacen preguntas y yo digo con mucha claridad, no sé contestar. Yo todavía no he aprendido a arreglar una computadora con herramientas del siglo pasado. Con un destornillador y un martillo no logro arreglar una computadora. Entonces, eso sí es un problema. La segunda reflexión que quería aportar es que el COVID-19 genera un planteo extraño. El planteo de una reformulación del Estado social. Y eso es curioso porque esa reformulación del Estado Social no solo se evidencia en los gobiernos, no solo se evidencia en los gobiernos, digamos, de centro izquierdo o de centro izquierdo o de izquierda, sino también está planteando desafíos a los gobiernos de centro, centro derecha, derecha. A mí me parece, pero es una opinión muy personal mía y no me gusta muchas veces entrar en temas políticos, pero digamos, es razonable imaginar que en Uruguay teníamos hasta marzo un gobierno de centro izquierdo o de izquierda según las perspectivas y hoy tenemos un gobierno de centro derecha o derecha según las perspectivas. También es cierto que el nuevo gobierno no tenía en su libreto político una ampliación del Estado Social. Es decir, el gobierno actual planteaba una reducción del Estado Social. Pero no me parece que hoy en día, y no hablo solo de Uruguay, también hablo de otros países, imagino algunas situaciones en Europa. No me parece que los gobiernos de centro derecho o derecha, salvo algunas excepciones con presidentes macaneadores, pero me parece que estos gobiernos no lanzan un debate neoliberal en el presente. ¿Por qué? Porque la situación es de gran preocupación general, de gran preocupación social. Entonces no me parece que en épocas de coronavirus es imaginable un planteo neoliberal. Es lógico, sí es posible una reformulación del Estado Social desde una visión conservadora. Pensemos, cuando se habla de la renta básica universal, es uno de esos proyectos que han defendido desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Entonces también no es el mismo Estado Social en todos los casos. Pero a mí me parece que nosotros vamos a tener un Estado presente, o por lo menos más presente, necesariamente más presente. Y es curioso porque hace un mes y medio, el presidente uruguayo, hablando en la televisión, en esos coloquios que tiene con la ciudadanía sobre el coronavirus, dijo que uno de los autores preferidos de la ministra de Economía es Cain, y agregó, yo lo aprendí a valorar escuchando a su cenar de leche. Es cierto, hoy en día Cain es una linda palabra, todos somos neokinesianos y todas esas cosas. Pero para un presidente que viene con un mensaje político, que para mí era muy distante que el coronavirus se obliga a hacer planteos en materia de política pública. Y por ejemplo, hay pequeñas cosas que no siempre se observan, pero en este momento los monotributistas están recibiendo un subsidio, por lo menos los monotributistas en determinadas situaciones, que de alguna manera yo comparo, es un subsidio, creo que de 6.780 pesos, es una cosa modesta, pero yo la comparo a una semilla de renta básica universal. Me parece que el tema de la renta básica universal, hoy en día es una posibilidad, es un punto interrogativo que está ahí, pero que de alguna manera forma parte del debate, del debate. Cosa que no sucedía, me parece, en el pre-coronavirus. Ahora bien, digo, para mí siempre es interesante hablar a un público distinto, con lo cual tenemos a veces formaciones distintas, pero que también de alguna manera si estamos esta tarde juntos, es porque todos queremos aprender los unos de los otros. Y entonces me voy hacia un tema de las relaciones laborales, pero que más está, se acerca a los temas de la psicología, de la psicología del trabajo en este caso, porque hablamos de relaciones laborales, y donde sí, yo voy a insistir, que después me expresen vuestras opiniones del tema. Entonces, yo me hago la idea de que lo más importante de este cambio, lo más importante del después del COVID, es que yo estoy convencido que van a ser una nueva subjetividad. Yo no tengo la formación para hablar de subjetividad, pero si ustedes me preguntan, brazo, pero que entendés de subjetividad, yo diría que para mí subjetividad es como yo percibo el mundo desde mí mismo, desde mi individualidad. ¿Cuáles son las emociones, los sentimientos que acompañan generalmente mis ideas? Entonces, yo creo que nosotros estamos, y eso es lo más importante, estamos viviendo un cambio de subjetividad. Nosotros viajamos, basamos rápidamente, de una sociedad donde todo era posible, aunque no todo era accesible, pero donde todo era posible, donde uno, por lo menos teóricamente, podía viajar, podía tener entretenimiento de todo tipo, podía disfrutar de los grandes centros comerciales, el que podía iba riguradamente a clases de fitness, o hacías deportes, había un hiperconsumo, crecimiento de la enseñanza privada, y eso era, me parece, el modelo, el modelo hasta diciembre del año pasado. Un modelo de casamientos multitudinarios, un modelo donde, de alguna manera, el gran Dios era el dinero, porque el dinero es el valor puente a todos los valores del pre-COVID. Si yo tenía dinero, podía hacer viajes, entretenimiento, centros comerciales, casamientos multitudinarios. Entonces, el dinero como valor del sistema. Y así nosotros pasamos de una sociedad donde todo era posible a una sociedad controlada, a una sociedad en permanente riesgo de cuarentena, ¿no? Yo observo y lo digo, repito, trato de abstraerme de temas políticos, lo digo con un hecho que todos podemos evidenciar. Cuando varias noches en la semana el presidente de la República, a las 8, nos anuncia los virus, los contagios, las cosas, quedamos todos ahí paralizados en riesgo de cuarentena escuchando casi un padre que nos está diciendo que hay que hacer y que no hay que hacer, pero que nos está de alguna manera controlando, controlando aún más. Cuando está diciendo si ustedes quieren ser responsables de esta sociedad, tienen que ser controlados y tienen que autocontrolarse. Esa tensión, no es que yo culpo de esto el gobierno, eso es otro debate que harán politólogos, lo que yo digo que es una sociedad que está cambiando hacia una idea que nosotros siempre de aquí en adelante vamos a tener este riesgo de cuarentena. hay este filósofo coreano, coreano medio alemán, coreano que habla alemán y escribe en alemán, Byung-Chu Han, que habla, es interesante, antes del COVID, él decía que vivimos en una sociedad con un exceso de actividades y libertades, un exceso de información y de estímulos bajo el signo del rendimiento. Todos tenemos que rendir más, todos tenemos que ser más rápidos, más valveloces, más productivos, ¿no? Pero es una sociedad, la sociedad del rendimiento, una sociedad que frustra después a la mayoría de los sujetos empujándolo al cansancio y a la depresión. Por eso Han habla de la sociedad del exceso, pero como proyección de la sociedad del exceso, la sociedad del cansancio. Entonces, me parece que la nueva subjetividad difícilmente podrá construir proyectos productivos a largo plazo. Si Luis y yo fuéramos multimillonarios, no invertiríamos en la industria de los cruceros, no construiríamos barcos de cruceros, ¿por qué en la nueva subjetividad nadie, por lo menos en 5, 6, 10 años va a tener un público tan vasto para disfrutar de esa experiencia exótica de los cruceros? Entonces, viviremos en una subjetividad timorosa, ¿no? Y el exceso de libertades a mi juicio será sustituido por un exceso del miedo, ¿no? Hay esa cuestión, ese juego de palabras que no es un juego de palabras, ¿no? El miedo del miedo, ¿no? El miedo es una cuestión sana. Yo tengo miedo a atacar el fuego porque si no me quemo, pero el miedo del miedo es un estado anticipado de temor continuo, ¿no? De un temor continuo a la repetición de un estado de contagio. Hace un mes y medio yo creía que el COVID-19 era un virus. Ahora me dicen que no sé cuántos virus están bajo el paraguas del COVID-19 que va mutando y seguramente a fin de año tendremos el COVID-20 y si no lo tendremos buscaremos la forma de asustarnos porque podría venir un COVID-20. eso me parece que es un tema que impacta en las relaciones laborales porque impacta en la producción y impacta cómo y dónde yo voy a trabajar. Y hay también un riesgo un riesgo en todo esto de la sociedad del después, ¿no? Hay un filósofo italiano Giorgio Agamben que ha escrito un artículo que ha traducido la invención de la pandemia y él considera que la epidemia es una nueva escalada del Estado o de los Estados sin especial referencia geográfica hacia sistemas de excepción. A mí me gusta esta idea se está construyendo un Estado de pánico colectivo donde en un círculo vicioso perverso la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptar en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerlo. ¿No? Entonces eso sí que para mí es un hecho bien importante. y esa nueva subjetividad será más individualista o más ciudadana. Bueno, eso también es un debate y es un debate que nos convoca a todos. También convoca a las organizaciones sindicales. Yo he dicho al sindicato que el sindicato del futuro no puede ya solo apostar al trabajo subordinado. yo he tenido a veces discusiones con colegas sindicalistas que mucho estimo en un sindicalismo donde todavía si ustedes van a la valla del CNT se habla de la lucha de clase. Puede ser muy respetable la lucha de clase pero me parece que un sindicalismo del futuro no puede solo apostar a un trabajo asalariado subordinado tiene que abrirse al trabajo independiente tiene que abrirse a las diversas formas de precariedad. Hoy en día existe un debate que no voy a expresar aquí un debate en la interna para hacer un ejemplo muy concreto si los trabajadores de Uber pueden afiliarse o no al PICT porque a su vez hizo traer también un conflicto con los trabajadores del taxi que si están afiliados al PICT pero yo creo que el desafío del día después es un sindicalismo que si no quiere reducirse porque se van reduciendo los trabajadores subordinados si va a tener que abrir nuevos espacios volverse representante de la ciudadanía trabajadora no del obrero subordinado trabajador y una última conclusión para mantenerme en los espacios en el espacio de 30 minutos es qué decir a los jóvenes ¿no? ¿ok? desde una experiencia ya de hombre bastante más adulto de lo que quisiera ¿qué se puede decir a los jóvenes? a mí es una frase que he construido en plena pandemia y algo he escrito por algún lado el futuro está dentro de nosotros ¿no? muchas veces nosotros estamos rodeados de instituciones organizaciones organizaciones públicas privadas de Estado que no dicen cómo hacer y qué hacer pero yo creo que en definitiva el futuro está dentro de nosotros y yo creo que en ese futuro es importante el despliegue de nuestra actividad laboral yo pienso que como nunca el trabajo es el elemento principal de la identidad hoy en día en una sociedad como a veces digo en forma desagradable vivimos en una sociedad que quien no trabaja no es no existe si yo no puedo entregar una tarjeta de visita que debajo diga psicólogo abogado gerente o lo que sea no no existo ¿no? si una hija hace el novio la primera pregunta que le van a decir el novio ¿qué hace? ¿no? entonces pensar esto en una sociedad donde hoy en día hay un crecimiento del desempleo por el COVID que es terrible entonces yo pienso que en esto hay que entender especialmente en los procesos educativos informativos que es necesitario capacitarse para hacer pero no es como en el pasado no es como en el pasado que Luis se laureaba de psicólogo yo me laureaba de abogado me recibía de abogado y quedábamos ahí no hoy somos menos psicólogos y menos abogados el día después que nos recibimos y nada hicimos yo creo que hay competencias que nosotros tenemos que desarrollar fuertemente algunas son competencias básicas ¿no? responsabilidad eficiencia puntualidad seriedad ¿no? y de alguna manera deberemos nosotros también aprender a autodisciplinarnos no que no disciplinen los demás que no sea otro seamos capaces de autodisciplinarlos porque a mí me parece y ese es un tema muy interesante para las otras charlas que nosotros vamos a un futuro donde va a haber en las organizaciones más coordinación y menos control gerardo entonces va a ser funcional la organización quien logre autodisciplinarse ¿no? y otra cuestión que me parece importante ya no se juzgará la prestación de trabajo por el proceso temporal del trabajo sino por el resultado a mí no me importa si el trabajador el profesional haga una cuestión en tantas horas o la haga de día o un domingo o sea me importa el resultado pero también creo que importa algunas dotes que hay que desarrollar en nuestras facultades la creatividad otra cosa que yo siempre digo saber escuchar nosotros vivimos en un mundo en que todos hablan pero nadie aprende a escuchar ¿no? y escuchar es un puente de empatía si yo veo que el otro me escucha creo una relación muy comunicativa entre las partes ¿no? entonces también saber saber trabajar en grupo me enseñó esta pandemia que a veces es bueno mandar tareas grupales hace 5 o 6 años atrás o hace 3 años atrás yo nunca mandaba exámenes en grupo porque consideraba que se copiaban entre ellos que el menos capaz lo mismo aprobaba entonces en vez no entendía y ahora entiendo que trabajar en grupo va desarrollando una competencia que va a ser esencial en el futuro ¿no? como cuando Luis nosotros trabajamos en nuestros grupos de las charlas que hacemos todos aprendemos más trabajando en grupo estudiar en forma individual nos aísla nos separa del grupo y nos hace alejarnos de una competencia que es muy muy importante es decir que yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a desaprender desaprender para construir nuestra empleabilidad para construir nuestra inserción en el mundo del trabajo ¿no? y además una competencia traversal a todas las demás que yo siempre la defiendo la humildad ¿no? porque uno siempre piensa que humildad y liderazgo son cuestiones diferentes y no es cierto yo he sido discípulo de uno de los grandes hombres del Uruguay el profesor Américo Plán Rodríguez un hombre de una dimensión continental y europea fue presidente de la Asociación Mundial de Derecho de Derecho nunca conocí un hombre más líder que él y más humilde y sencillo y en el último en el último minuto yo me recuerdo que daba una charla sobre esta última parte recientemente en en otro tablado y un estudiante al final me pregunta son muy interesantes todas las cosas que dijo pero sea concreto deme dos ideas solo y yo entonces cuando le preguntan así empieza la cabeza a dar vuelta ¿qué dos ideas les voy a decir? y mientras digo bueno la primera idea es ser curiosos nosotros vivimos en un mundo de sobreinformación que nos impide de ser curiosos hay que ser curiosos hay que leer hay que buscar hay que leer en los diarios hay que intercambiar hay cuando uno no entiende una cosa es tratarlo de presumir y mientras yo decía esto estaba pensando cuál era la segunda cuestión y la segunda cuestión ahí sí me salió y por suerte me salvé frente al estudiante es ser muy disciplinado curiosidad sin disciplina es talento y disciplina sin curiosidad es una disciplina muy estéril entonces eso yo creo que todos tenemos que hacer fuerza en esas dos líneas mucha curiosidad en el futuro del post pandemia pero también mucha disciplina y con esto espero estar más o menos en el tema atribuido muy bien muchas gracias muchas gracias Juan ahí Luis bienvenido Carlos pulido también muchas gracias por estar muchas gracias de los estudiantes y compañeras también si quieren comenzamos a intercambiar qué les parece sofía estaba levantando la mano en realidad estaba aplaudiendo porque me pareció muy interesante bien a mí me gustaría ya que tenemos la dicha de tener tantos jóvenes y con un skill de psicología que me presten alguna idea de ellos sobre la conjuntura actual y cómo se imaginan su futuro hay una hay una pregunta terrible que a veces he hecho en el pre-pandemia cómo se ve usted dentro de cinco años y ahora en pandemia la pregunta adquiere una fuerza más grande los jóvenes cómo se ven ustedes dentro de cinco años Leonardo adelante adelante está levantando la mano sí yo quiero aclarar que había levantado la mano antes de que Juan se dirigiera a los jóvenes pero de todas maneras como yo me considero joven voy a tomar el guante de la pregunta mi comentario previo y pregunta antes de esto de los cinco años pero que por ahí se podrá relacionar Juan estabas diciendo el tema de aprender a autodisciplinarse este y mi pregunta es no sería mejor pensar en autogestionarse porque la cuestión de la disciplina mencionaste a Chul Han y lo que pasa con Chul Han en este libro de la psicopolítica él sostiene que ese disciplinamiento de nosotros mismos la internalización del disciplinamiento el disciplinamiento incorporado a esta subjetividad controlada lo que hace es alterar la dialéctica del amo y del esclavo y transformarnos de alguna manera por vías del autodisciplinamiento en esclavos de nosotros mismos este a mí me gusta más pensar en autogestión me suena como que me da más libertad Leonardo creo que en estos encuentros son precisamente para aprender los unos de los otros como y tener razón yo ya en este encuentro voy a aplagiarte o a citarte en este tema de la autogestión porque la disciplina es una palabra que tiene muchas connotaciones muchas connotaciones negativas qué quiero decir yo con la autogestión a veces para hacer una referencia puede ser antipática pero a mí mismo que a veces comento con colegas yo cuando hablo parezco espontáneo pero parezco espontáneo porque yo para dar esta charla que parece que estoy blablablabla estuve estudiando ayer de tarde estuve estudiando esta mañana entonces lo que quiero decir que uno tiene que organizarse bien internamente o gestionarse bien como tú decís sí sin lugar a duda pero nunca privilegiar el talento puro porque uno se crea un crack ¿no? Ericko quiere hablar dale Ericko dale mientras alguno de los de los jóvenes y las jóvenes gracias profesor Razo por esa alusión genérica a todos los jóvenes me alegra mucho que haya empezado Leonardo antes no por aquello de la barba blanca pero sí por otros motivos yo estoy trabajando sobre empleabilidad y la pregunta sobre sobre qué sigue va más dirigida a los jóvenes que a los que estamos casi que en una fase irónicamente la voy a llamar hoy terminal en el mundo del trabajo sea porque algunos tenemos aspiración todavía de jubilación el gobierno colombiano por ejemplo le echó mano a el 15% del salario de los funcionarios públicos que ganaran cierto valor y aparte de eso para patrocinar la vagabundería del presidente que no ha cumplido pero aparte de eso sí está proponiendo que los jóvenes acepten trabajar por mucho menos de un mínimo en aras a que tengan experiencia a que tengan no sé qué y son cuestiones que en el caso de la empleabilidad son fundamentales yo quiero felicitarle por sus tres puntos y si estudió anoche y antenoche y hoy lo que hizo fue hacernos una síntesis importantísima con esos tres ejes ¿es empleo o son diversas formas de trabajo? creo que parte de lo que viene para adelante estaba escuchando una amiga esta semana y el hijo le dijo que el hijo va a cumplir 14 ¿qué quieres hacer? y el dijo yo creo que yo voy a ser videogamer ¿sí? eso en muchas casas es una tortura que los hijos estén todo el tiempo en el videojuego pero él se está proponiendo como videogamer está estudiando las tácticas está haciendo de todo y parece que es muy bueno estudia hace las demás cosas pero es interesante que él está hablando de ser videogamer o sea un campo ocupacional diferente el desplazamiento como diría el profesor Antunes nuestro sociólogo querido el desplazamiento inmobiliario de los trabajos del que él ya viene hablando hace 20 años o sea vaya a trabajar en casa y demás todos esos cargos van a cargo de la persona que trabaja pero ahora ese desplazamiento también se da con la migración entre países con la migración entre trabajos pero sobre todo tecnológicamente se da con migración de cualquier cosa y como usted lo dijo no es si usted es abogado sociólogo psicólogo sino como estos campos se van atravesando y por detrás de eso viene algo fundamental para la calidad de vida que no tiene nada que ver con las cosas románticas que son los ingresos o sea los ingresos estructuralmente y no quiero ser fatalista pero la última investigación que acabamos de terminar sobre empleabilidad muestra que en Colombia la mayoría de profesionales ganan entre uno y dos salarios mínimos eso en términos de dólares un salario mínimo aquí sería como 200 dólares una cosa así ese sería y el rango estaría entre uno uno y medio o dos o sea eso para empezar probablemente si vives alguien te cubre no hay problema pero después si quieres hacer otras cosas con tu vida creo que cambia y lo del COVID-19 es un mega experimento usted ya lo colocó que nos pone al frente que psicología en el caso nuestro la mayoría creo son psicólogos que psicología vamos a hablar se hace terapia por internet donde queda eso la transferencia la contratransferencia y otra serie de categorías que eran fundamentales con el otro allí tenemos que creer que esos otros son y ese otro por internet no necesariamente está presente y su postura de lo posible a lo accesible me parece que es uno de los puntos claves en este momento nos mandan a todos supuestamente a trabajar a la casa si los que recibimos salario todavía obligatorio por parte del empleador lo podemos hacer y los que trabajaban como independientes por servicios por proyectos si debían salir entonces ahí viene una serie de preguntas que son esos desafíos que usted colocó y que sacan a la empleabilidad del empleo y la ponen en las demás modalidades de trabajo que vienen apareciendo entre ellas las mediadas virtualmente porque yo no sé cuál sería la plataforma de pago del videogamer y esas otras cosas los de Uber sí están más claras pero las otras no y creo que el llamado es bueno a la reflexividad que es una categoría que yo copio en su acepción de parte del profesor Malves y que no necesariamente es de él viene atrás en la filosofía que no es yo pensar quién soy qué tan bueno soy sino eso en lo que soy bueno dónde es de utilidad en qué contexto se aplica en cuáles no y eso va a hacer que nuestra empleabilidad cambie porque es que el cuento de que las cosas sean accesibles para todo mundo quedó más que claro en América Latina y en países como el nuestro ni hablar que los niños de las escuelas públicas vayan a estudiar por internet en veredas donde no hay energía eléctrica donde no hay señal de celular en fin creo que es un panorama que se ha repetido mucho en varios países de Brasil y exhorto como el profesor Juan a esa voz que no estamos escuchando porque los que estamos hablando de esto ya llevamos unos cuantos años discutiendo el asunto y los que vienen atrás son las voces que tenemos que escuchar para aprender como dice usted gracias Luis estás levantando la mano creo que Carlos quería hablar antes también Carlos si me escuchas Carlos Carlos primero gracias hola hola ¿tú quieres hablar o me das? ok si me anoté para hablar pero Carlos adelante gracias no te escuchamos todos los días oye muchísimas gracias me va a disculpar el el doctor Juan Razo que no no pude estar desde el inicio pero pesqué algo del tema de los sindicatos y su futuro y me pareció interesante la perspectiva que tenía acerca de de esa nueva conformación del sindicato en la medida que estuvimos conversando acá con con una persona que habla del sindicato en Perú especialmente por ejemplo pero o las las se corta Carlos ah ahí se escucha no se escucha ya yo decía de que había temas sindicales que han cambiado fuerte su fisonomía ahora y son más exigentes de los temas que inclusive la propia empresa quiere hacer entonces como que acerca de la bioseguridad acerca de qué hacer con con todas las personas y están en un tema bien interesante de un cambio respecto a la relación con digamos con la dirección e inclusive con el Estado y curiosamente el Estado aquí en Perú ha cometido un error serio y es que ha puesto ciertas normas que son muy altas para en general para la micro empresa y la pequeña empresa entonces me interesaba si es que él había visto Juan Razo si había visto esa bastante perdón que me meta se me volvió en recortar porque no apagues de pronto la cámara para mantener la señal en el audio ahí estará mejor ojalá ya 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 no bueno no no sé si si se si se si se pudo escuchar algo pero era la relación del sindicato con respecto a las empresas y que y que su pedido ahora es más de negociación más de conversación con respecto a digamos a la dirigencia a la dirección de las empresas y curiosamente mencionaba de que el estado en su afán de tener un estándar entre comillas más prolijo especialmente en esta nosotros le hemos llamado la nueva convivencia así se le ha llamado acá justo ha interrumpido el proceso de que las pymes entren en el proceso entonces tú tienes una cadena productiva pesquera por ejemplo y las chiquitas no pueden ingresar porque no tienen las capacidades bajo los propios alineamientos del estado es como que el estado se está entorpeciendo a sí mismo y los sindicatos están teniendo otra actitud frente a eso esa era la pregunta que ve en ese lado de un cambio de giro en la óptica de los sindicatos y disculpen si no se escuchó bien Carlos es una pregunta muy interesante la tuya la primera aclaración que como los uruguayos somos medios locos tenemos un modelo sindical muy particular porque es un modelo más de actividad que de empresa el sindicalismo fuerte está a nivel de actividad pero tu pregunta me hace reflexionar sobre algo sobre lo cual es bueno ser curioso el sindicalismo que es una central única en Uruguay hoy en día está en una contraproposición histórica fuerte con el gobierno y que con las empresas y las grandes empresas es no sé si tuvieras o buscas en internet los diarios uruguayos de esta mañana te mostrarán un gran abrazo entre sindicalismo empresa y gobierno en Uruguay del 8 de julio 2020 es decir como a mí me gusta decir los tres aparecen abrazados en la foto no están abrazados por el coronavirus pero se ponen el puño así entonces ¿y dónde están las pymes? no las pymes no aparecen ¿dónde están los microemprendimientos? no aparecen los informales tampoco aparecen entonces ahí tu pregunta es una pregunta que de alguna manera también nos lleva a profundizar a veces podemos decir que bueno en un país se construyen buenas relaciones laborales pero después tendríamos que preguntar ¿entre quiénes? ¿no? y hoy en día la situación de los microemprendimientos a veces es aún peor de la situación de los trabajadores y yo creo que sí el microempresario a veces es una clase tan separada del capitalismo como el más modesto de los trabajadores gracias 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 a ver yo discúlpenme el edadismo porque yo quiero para quiero hacer un comentario respecto a esto de las nuevas relaciones laborales incluso el énfasis que le puso Juan respecto a subjetividad y el después ¿no? y porque estoy preparando una exposición sobre el tema de la generación del COVID-19 ¿no? y cuando digo la generación del COVID-19 no me refiero solamente a las jóvenes y los jóvenes sino jugando con una cuestión de lo que el COVID-19 ha generado y tomando eso que decía Leonardo por ejemplo yo también soy joven y entonces la generación del COVID-19 es la comunidad humana que se ha encontrado abordando esta situación obviamente que reconociendo distintos distintos proyectos vitales distintos momentos etc quiero comentar esto porque pensando en las nuevas relaciones laborales y en el mundo del trabajo en general yo creo que como muchas de las actividades que estamos haciendo en las que estamos participando por ejemplo si uno visualiza esta reunión para es decir el googlear a alguna de las personas que están participando aquí de esta reunión el googlear a todos es decir la mayoría de los participantes en esta reunión vivimos en Uruguay primera cosa pongo el énfasis en vivimos en Uruguay y no somos uruguayos o nacimos en Uruguay cosa que en este acercamiento mío es secundario vivimos en Uruguay uno piensa desde afuera del Uruguay y en Uruguay y dice bueno y básicamente en ese país tan centralista vivimos en Montevideo bueno no no todos no todos y no todas en este momento por ejemplo hay estudiantes que están trabajando con con este grupo de investigación que están radicados en distintos puntos del país y que están participando ahora de esta actividad y a su vez está esta presencia de muchos amigos y amigas desde distintos puntos del mundo en este caso de América Latina ¿no? ahí yo juego en principio con un a priori que me nos facilita la pandemia que me imagino que Carlos Pulido está en Lima que Leonardo está en Buenos Aires que Érico y Fátima están en Cali pero puede ser que sí puede ser que no pero bueno en principio sí están ahí porque y Libert está en Santa Marta ah bien bien pero entonces yo creo que en realidad me parece que un cambio para adelante de este curso intensivo que estamos haciendo todos y todas de este año 2020 que es una especie de un curso sandwich ¿vieron las propuestas de los de los posgrados sandwich ¿no? entre una actividad en un punto A una salida a un punto B y una vuelta al punto A yo creo que estamos en una en una experiencia de una de una formación no estoy no desconozco no estoy poniendo el énfasis en la dimensión de experimento que lo es pero que lo es que lo es para todos y para todas si logramos leerlo si logramos decodificarlo y no necesariamente que sea que sea experimento nos convierta en ratones para hacer gráficos yo creo que hay un cambio muy importante que tiene que ver con esta presencia en la vida cotidiana de lo global Robertson diría en todo caso de lo local la presencia en la vida cotidiana de lo global y lo local en realidad en las grandes empresas privadas y públicas en el gran trabajo internacional el diálogo permanente con las casas matrices con grupos de trabajo o de negocios en otros países ya tiene 40 años 50 años lo que me parece que ha cambiado es la ubicación de estas conversaciones locales en el espacio público y cuando digo en el espacio público estoy reduciéndolo particularmente por ejemplo a las universidades públicas que es distinto porque por ejemplo grupo de investigación o de trabajo en las pequeñas universidades privadas en Uruguay es algo presente desde hace mucho tiempo pero el intercambio en el espacio de las universidades públicas de la universidad pública en Uruguay no digamos diariamente semanalmente es algo que seguramente tomando los términos de de Juan no vamos a desaprender este es un un trille un carril que se abrió ojalá que es multicéntrico pero no necesariamente en diversas direcciones que me parece que cambia nuestra perspectiva de cuál es el espacio el espacio-tiempo de la cotidianidad de la vida de nosotros de aquí para adelante y yo creo que ese es un elemento importante que va a tener incidencia en en el trabajo entonces aquí no tengo mucho más para decir entonces me vienen preguntas para Juan y para quien quiera tirar ayudas ¿no? Bueno Érico es un investigador connotado de la empleabilidad pero bueno pero en lo que ha planteado Juan es decir aquí hay una hay una relación entre empleo y trabajo el empleo sigue siendo la forma privilegiada del trabajo pero este es un empleo que cada vez más pone a jugar capacidades o autogestivas como dijo Leonardo o autodisciplinares o de autoorganización o autopoieticas o autonómicas que siguen desarrollándose dentro de relaciones asalariadas propias del empleo pero que parece que abren posibilidades entonces les parece que el mundo del empleo tiene movimientos de cambio por ese carril ¿cuánto soporta el mundo del empleo las capacidades autonómicas de los sujetos? Bueno ahí va Luis es un planteo bien complejo que me ronda en la cabeza tú lo decís desde otra perspectiva pero coincidente donde uno ve algo nuevo que la autonomía del individuo hoy en día quizás comience a valorarse más que la solidariedad del individuo eso es un tema que no es menor yo a veces me pregunto ¿para quién tengo que enseñar? ¿para todos o para los mejores? es un un debate complicado y ser mejores en el mundo del trabajo no es ser mejor psicólogo o ser mejor abogado capaz que normal psicólogo y un normal abogado si saben perfectamente el inglés valen más en el mercado que un gran psicólogo o un gran abogado o un gran abogado que sepa inglés y domine excel va todavía es decir que el individuo autónomo se va volviendo un trabajador del portafolio donde tiene sus diversas competencias en el portafolio es un tema interesante el otro tema es que tú también estás planteando estas tecnologías nos descolocan porque nos hacen perder la dimensión geográfica que es absolutamente central en nuestras vidas hoy en día por lo menos en teoría podemos trabajar para cualquier parte del mundo esta cuestión de suma te permite Luis traer a profesores argentinos peruanos colombianos sin pagarle nada ni habitación ni avión ¿no? entonces es una nueva dimensión no todo es dinero Juan no todo es dinero no todo es dinero por eso yo estoy convencido que vamos hacia un mundo quizás con menos dinero yo quiero creer que va a ser un mundo para las personas sensibles para las personas creativas para las personas que tengan una fuerte emotividad pero el dinero va a valer menos porque no me va a servir para viajar no me va a servir para tantas cosas que antes quería hacer y no podíamos que tenía dinero ahora estoy contento mi esposa no me reclama de ir a shopping yo lo digo medio jocosamente pero es un cambio es un cambio que se va produciendo ahora también hay lo bueno y hay lo malo y cuento esta anécdota personal de hace dos días yo di todo el curso en suma del primer semestre de derecho laboral fue háganme ser vanidosos porque después les cuento la segunda parte fue fantástico el Zoom tenía un ayudante que se sabía toda la tecnología un equipo maravilloso fue una experiencia eran 40 estudiantes yo debería escribir un libro sobre esta experiencia de lo bueno que fue que terminó el 30 de junio ahora cuál es la contracala de esa experiencia que acabo de renunciar a un curso que tengo en el segundo semestre porque no tengo más energías yo puedo tener energía para dar un curso de eso pero ya no estoy para un curso de 80 personas donde quizás no tengo un ayudante que sepa de tecnología entonces todo esto es complicado hay un artículo por ahí buscan en Google un artículo de la National Geographic que se llama Fatiga de Zoom y yo soy un ejemplo pero como te fue tan bien el primer semestre que renuncias a una asignatura a un cargo he quedado agotado entonces estos son los desafíos pero sigo insistiendo me gustaría algún joven salvo que Luis les tenga prohibido hablar en clase que también es posible no sé es posible sí Noelia Noelia levantó la mano bueno me voy a animar en realidad como varias cosas que siento que se conectan con todo lo que ando hablando me hacen traer a Guatari con esto de que lo que traía el profesor de raso de la subjetividad creo que una cosa de la que hemos hablado mucho en el curso que estamos con Luis y con los demás compañeros de POT es que en realidad la situación pandemia o COVID ha como exaltado un poco la crisis que estaba antes las problemáticas que prevalecían como que se han visto más exaltadas y en ese sentido ¡Oigo bajo! Ah, muy bajito para ahí se escucha mejor Sí, está perfecto Nada, traía a Guatari a la producción de subjetividad y un poco a que yo siento que lo que hemos conversado acá con el grupo es que algunas problemáticas que ya prevalecían a ver si ahí se escucha mejor sin el micro se han visto exaltadas como por esta situación de pandemia y en ese sentido en cuanto al mundo del trabajo yo siento que hay una realidad que es cada vez más presente que es la del multiempleo como una necesidad sobre todo en los jóvenes y las jóvenes para poder subsistir y también esto de que la subjetividad y eso que Guatari un poco llamaba subjetividad capitalística está cada vez más al servicio del empleo como que se hace necesario todo esto que se habla de creatividad de los trabajadores activos hay como las características que se piden de un trabajador parecería que tienen que ver más con la subjetividad y con la subjetividad que crea un poco este mundo en el que estamos inmersos hay una cosa bien interesante que Guatari define un poco la subjetividad como esto que decía Juan Razo de la manera de percibirse a uno mismo pero también de cómo percibimos al mundo y de cómo nos relacionamos con nosotros hasta en los niveles más inconscientes que es esto de Zoom sin duda por ejemplo esto que se habla de la fatiga es porque es una forma bastante nueva para todos de vincularnos probablemente esto es una hipótesis pero las generaciones más jóvenes no se sientan tan agotados porque se acostumbren más a este tipo de vincularse con el tiempo espacio que es para nosotros una cosa rarísima y creo que a todos nos pasó por lo menos a mí al principio me agotaba mucho y después me fui adaptando yo estoy un poco asombrada de la adaptación a esto que he tenido también y bueno y otra de las cosas en relación a todo esto que creo que se ha ido exacerbando es como cada vez cae la barrera entre lo público y lo privado en relación al empleo esto que traía Ericko de los videogamers se puede también hablar de influencers hay como un montón de empleos nuevos que 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 implican que el trabajo esté en todas las dimensiones del trabajador y que tienen mucho que ver con la vida privada o bueno la vida que se muestra como privada y que esa barrera no está tan clara entonces parece que el empleo está tomando como toda la dimensión el hogar ahora se vio muy exacerbado porque estamos todos trabajando desde casa pero hay empleos que ya requieren eso específicamente entonces un poco la pregunta de esto de lo identitario que en cuanto a lo que hago y quién soy como me parece que está bueno traerlo esto que proponía Juan Raza al principio como de de que hoy en día el trabajo es como un carácter bastante fuerte en la identidad de las personas está bueno como replantearse eso como con las cuestiones más positivas que tiene lo más negativo también de bueno quién soy es lo que hago también la retribución que no siempre es económica cómo valen lo que soy hay como creo que hay un montón de esferas que se abren y que se hacen más visibles hoy un poco y el prefijo auto que se hace cada vez más presente ser autosuficiente autogestionarse y ahí me pregunto un poco la academia cómo cómo juega o cómo no juega es como una pregunta que me hago hace mucho por ejemplo es porque en ninguno de los servicios que yo conozco que no son muchos pero algunos universitarios jamás te por ejemplo no hay una materia en la que sea la gestión del profesional como bueno cómo me inscribo a la caja profesional cuáles van a ser mis aportes cómo va a ser es una cosa súper básica pero que no te la enseñan y que parece que cada vez más uno tiene que saber más de distintas áreas para hacer cualquier profesión uno tiene que saber un poco de economía de administración no sé hay como y en la universidad como academia o por lo menos en nuestro país esa pata como que la carece bastante fuerte entonces también ahí como que me hago esas preguntas bueno por ahí un poco noelia quería señalar muy interesante la intervención de noelia que nos opacó a todos nosotros la cuestión es esta nosotros vamos hacia una nueva realidad esa nueva realidad puede estar conformada por un terrible capitalismo puede estar conformada por el COVID-19 por tantas cosas pero también está conformada por las cabezas actuales de los jóvenes si yo a un joven le digo a un joven psicólogo le digo tú trabajarás toda la vida en la misma clínica de psicología que hay en Uruguay ese joven se muere y dice ¿cómo me vas a condenar a estar en un único lugar de trabajo de toda mi vida? bueno eso era el sueño nuestro cuando trabajara en un lugar el empleo de por viada era nuestro sueño hoy no es entonces son muchas las cuestiones multi-empleo eso sí entonces ¿es bueno o es malo? yo no hablo de las cosas que son buenas o malas yo hablo en este momento de las cosas que son y uno tiene que empezar a aprender todo ese poquito de cosas y a partir de mañana no es real lo primero si buscan un lugar de trabajo de psicólogo de abogado de ingeniero le van a preguntar usted sabe teletrabajar porque teletrabajar no es el teletrabajo casero que hace Razo en este momento Razo está improvisando es un teletrabajador amateur si yo quisiera ustedes dividirlos en grupo cosas que puedo hacer con su no lo sé hacer porque soy un amateur entonces hay que aprender este nuevo tipo de cosas ahora también yo quiero imaginarme en una óptica optimista cuando le hablo a los jóvenes que es bueno dedicar la vida a aprender cosas ¿no? pienso digo no quiero ser ejemplo para nadie pero yo estoy aprendiendo y estudiando como yo me imagino el mundo dentro de 30 años que ustedes entenderán que yo no estaré para verlo pero a mí me fascina estudiar eso ¿entiendes? entonces es un mundo terrible en algunos aspectos porque como dice Noelia el trabajo entra en la vida privada ¿no? el otro día una compañera de sociología joven pero ya profesora de junta todo dio una charla y estaba hablando con el hijo a UPA de un año y medio que lloraba y salió del trance porque también estas cosas el teletrabajo discrimina cuando yo hablo como soy varón se cierran las puertas de mi casa para que yo pueda hablar tranquilamente no hay gato no hay niño no hay nadie que pasa detrás niño en vez para una mujer que muchas veces es jefe de familia de una familia monoparental teletrabajar es un fenómeno terrible de estrés pero en fin nos estamos yendo por la rama callo callo apago el micrófono gracias por comentar eso de que sos varón me encantó estaría pidiendo la palabra está Tiago por favor hola sí yo quería hablar un poco sobre esto de los nuevos pensamientos que él dijo de por ejemplo de querer ser gamer y todas esas cosas yo estuve investigando sobre todo este tema y lo que se busca ahora no es tanto trabajar las ocho horas todos los días porque somos seres humanos y hay días por ejemplo que uno no quiere trabajar y lo que te da el internet la posibilidad que te da es de optimizar tu tiempo por ejemplo una persona que hace un video en youtube lo deja ahí en youtube pero ese video si vos al otro día no tenés ganas de hacer video el video anterior sigue generando visitas entonces todo el mundo del internet te permite seguir generando sin que vos estés trabajando todo el día o todos los días ocho horas un youtuber hace un video y él puede puede ganar cada vez más con gente que mira por ejemplo un tutorial que fue hecho hace un año o dos entonces por ejemplo esto de dar clases alguien que da clases todas las semanas subiendo una clase en un día va a seguir generando y va a seguir obteniendo ganancias sin tener que estar todos los días por ejemplo yendo a una clase que no le gusta o cosas así son los nuevos pensamientos que van adquiriendo los jóvenes y todo eso en todo el mundo del internet por eso hay muchos streamers hay muchos gamers y todas esas cosas eso es lo que yo pienso lo que yo he visto de alguna manera me parece interesante esta afirmación de Tiago porque va en una línea que no es la línea clásica pero también es cierto digo es un mundo que da nuevas posibilidades quizás Leopoldo me ha escuchado pero yo tengo un currículo más o menos digno yo en el currículo y con muchas publicaciones y pongo todas las publicaciones los libros no pongo en el currículo el blog mi blog estoy haciendo publicidad para el blog no pongo en mi currículo el blog pero el blog es lo que más me hace conocer en el mundo porque no se dan muchas visitas pero tienes unos 3.000 visitas por mes y me conocen y me siento contento entonces eso lo da también las tecnologías antes para hacer una edición hoy puedo editar un libro puedo lograr y a quien lo mando si para mandarlo al exterior me sale 50 dólares en envío entonces es capaz que hay que replantearse no solo las ganancias como dice Tiago sino como estar presente en el mundo o en nuestro mundo en el mundo que queremos Eriko y Leonardo te está haciendo una pregunta por el chat Tiago cuando puedas gracias si quiero hacerla de una vez no hay problema Tiago ya está Eriko escuchar las voces provocadoras de las generaciones que vienen atrás es una maravilla y hacía falta que Juan preguntara si era que Luis les había prohibido preguntar si no iban a hacer la mega pregunta yo no sé yo ya estaba preocupado pero una de las cosas que discutimos con Fátima en nuestro curso de psicología organizacional que terminó este semestre es que teníamos un grupo de 42 estudiantes casi nunca son tan nutridos es una lectiva y en clase todos preguntaban pero apenas pasamos a la modalidad virtual escasamente una o dos preguntaban y casi nadie prendía la cámara entonces es como si estuviéramos hablando solos yo celebro que en esta sesión de hoy he visto un montón de caras algunas que alcance a ver por allá en el Siapot otros unos de espíritu joven si en fin no importa la edad etcétera pero yo quisiera empezar por el final por la colocación de Tiago y luego devolverme y luego a la de Noelia primero una de las cosas que todo lo que tenemos al frente que colocó Juan que apuntó Leonardo que han puesto ustedes son las paradojas y las contradicciones yo como profesor pongo un curso virtual y en lugar de tener 40, 30 o 20 estudiantes ahora ya está anunciado sobre todo en las universidades que voy a tener 120 o más con los cuales la posibilidad de interacción real va a ser mínima algunas están pidiendo que las clases queden grabadas y la persona está obligada por contrato a dejarlas grabadas o sea a partir de allí yo estoy firmando mi obsolescencia en esas temáticas creo que es una paradoja interesante y además me van a pagar lo mismo como si fuera un sistema de los tan mal vistos de educación a distancia entonces son paradojas importantes lo mismo pasa con los youtubers y con otras personas que supuestamente van a recibir esto de los influencers yo lo descubrí hace poco me lo enseñaron Juan los alumnos de psicología organizacional y demás que ¿por qué no me volví a influencer? pues como así yo me pongo un turbante todavía estoy pensando en la adivinación y el poder del título de psicólogo me pongo un turbante ya no me dejo la barba como está no necesito cambiarme el nombre porque ya lo tengo sería el profesor Érico adivino y psicólogo y entonces si haría me leo dos libros de quiromancia y todas esas cosas pero es que el influencer es otra cosa y los influencers son maravillosos son personas atrevidas como estaba diciendo ahora pero son tienen algo y ahora sí amarro con lo que estaba diciendo Noelia tienen algo que es nosotros estamos trabajando conceptualmente con el profesor Malvesi de la USP que se llama lectura de contextos llámalo competencia cualidad o lo que sea lectura de contextos o sea aprender cognitivamente y así la dinámica de segmentos específicos de mercados de trabajo donde hay grupos específicos concretos de personas y demás que no es esta cosa de los millennials y es no, no, no sino personas interesadas y lo que me decían los alumnos y las alumnas era profe intente entonces les dije bueno está bien me voy a lanzar como actor porno y nadie va a entrar y me dijeron uff a la semana va a tener un montón de seguidores que usted no se imagina porque hay para todo o sea lo que me estaban diciendo es que la dinámica de eso se mueve de otra manera completamente diferente y cierro con esto el abaratamiento de muchas de las actividades especializadas hasta el semestre anterior la mayoría de las editoras querían los libros en papel solamente y el pdf era una cosa así como no es que nos toca darlo gratis ahora todos se pelean porque publiquemos en pdf para que se divulgue la información más rápidamente lo cual como acceso democrático al conocimiento es maravilloso pero va a quebrar a las editoras porque quien les va a pagar por un libro y mucho menos con esa página de los usos o no sé los que tienen por allá lo que usted necesite en el mundo entra donde ellos y ahí se lo entregan no me acuerdo como se llama Camila no me hace raya porque Camila baja los libros de ahí seguramente entonces es un elemento interesante porque mira la paradoja del acceso a algunas cosas pero al mismo tiempo lo mencionaban ustedes ahorita Juan decía que estaba feliz porque no tenía que ir al centro comercial maravilloso ah pero y que sí y que a veces hay cosas que están saliendo más baratas a mí me invitan a dar una clase a otra universidad pues yo la doy que voy a cobrar pero el viajar y darse un abrazo con los amigos y otras cosas eso para mí modelo antiguo sigue teniendo bastante valor a propósito de lo que decías de la pérdida del valor en ciertos contextos del dinero tal como como lo conocíamos yo hago un llamado a las paradojas y justamente a que las proyecciones se asuman se asuman desde allí un video disponible en internet yo no necesito hacer un curso de Word para aprender algo ahora entro y yo ya tengo como tres maestros uno español otro de Costa Rica que cada que entro entro al al y nunca pago solamente les doy un like que quien sabe cuando van a completar los tantos likes que necesitan para que les den plata entonces eso nos lleva para cerrar a lo que estaba diciendo Juan a esas otras formas de subjetividad que estamos construyendo yo soy yo soy hay un colega en la Universidad Federal de Bahía profesor José Carlos Ribeiro que está trabajando comunicación y virtualidad hace tiempo pero una de las clases que él dicta sobre juicios por internet el salón vive relleno porque en juicios por internet tú acusas a alguien le cae todo mundo por todos lados y el que acusó de primero o publicó el videíto o lo que sea probablemente es la primera y única vez en su vida que va a ser popular conocido lo que sea y nos lleva a hacer denuncias que una vez que te pusieron en internet estás muerto entonces son una serie de dinámicas de realidades y ahora viene la explotación de los papás con los niñitos y los videos y entonces el niñito es youtuber él sabe que sale en internet los que se ganan la plata son los papás los tíos creo que hay una cuestión muy interesante de paradojas y de potencialidades que nos trae todo esto para adelante que nos toca seguir y es interesante este experimento ha demostrado nuestra capacidad de acomodación y de adaptación volviendo a los esquemas tradicionales de Piaget en el sentido de que lo que nos manden lo hacemos lo hacemos porque además la posibilidad de una reacción colectiva en Brasil están haciendo manifestaciones virtuales yo me preguntaría cuál es el efecto real de eso una cosa fue el panelazo el primer día el sartenazo yo vivo aquí al lado de la alcaldía 15 días después del primero aquí en Cali en Colombia seguían haciéndose todos los días los cuatro primeros días maravillosos después eran 10 que seguían dándole al sartén y ya ni había policía ni nadie porque pues eso había perdido la fuerza de denuncia que pretendía y pues mejor yo no me voy a extender más porque es que si ustedes notan mucha de la gestión hecha a través del pretexto de la pandemia surgió justo en un momento de bastante ebullición y conmoción política en América Latina reclamando educación salud condiciones de trabajo y en Europa también entonces pues también vienen otras cosas por atrás es un llamado a que sigamos compartiendo estas ideas sigamos porque yo me incluyo allí además yo me creo de la casa y bueno esas cosas allí entonces pues ahí les mandamos con Valeria algunos textos pacientes que refuerzan justamente uno de ellos publicado por la asociación de facultades de psicología justo anteayer donde se discutía ese tipo de cosas eso erico lo de los textos un chiquito y la actividad que a las 16 horas de acá de Uruguay va a haber sobre desafíos para la formación y actuación en la psicología organizacional en Angola o sea que es muy interesante gente les acabo de enviar también por el chat el flyer estén atentos al chat que hay varios comentarios está pidiendo la palabra Luis Sí no yo para es decir porque todo empieza y termina tendríamos que ir cerrando esta esta reunión por diversas otras actividades que que todo el mundo tiene en este en esta multiconexión pero yo diría que para cerrar darle la palabra a Juan Juan para lo que consideres para darle un cierre a la actividad y seguimos en contacto porque les vamos a compartir nuevas actividades que desde ya en 15 días tendremos un seminario con Leonardo Svarten que en cuanto tengamos toda la comunicación se lo haremos a ver bueno cerrar la actividad que quedarme un poco con las últimas cosas que se dijeron vamos hacia un mundo plural donde de alguna manera caen paradigmas tradicionales el tiempo de trabajo la fábrica como señal de la subordinación el trabajo para toda la vida y en este nuevo mundo si bien es cierto que hay una gran previsibilidad en el post-covid la formación sigue siendo absolutamente central y yo creo que todos nosotros los universitarios tenemos el derecho de ver de aprovechar nuestros conocimientos y tratar también de ser puente hacia los demás porque en ese fondo futuro va a haber también una situación muy dolorosa que va a ser la expansión de la precarización del empleo que va a ser las diferencias que de alguna manera se van a acrecentar y una de los elementos diferenciadores va a seguir siendo la formación en ese mundo futuro un universitario tiene la posibilidad de dar pelea por un empleo digno ya con un título secundario yo creo que es bastante difícil pero también es cierto que la universidad Luis no es solo una oficina de empleo o no es una universidad privada que puntea su capacidad según la capacidad que tenga de conseguir trabajo a los estudiantes aquí se trata de la empleabilidad a los estudiantes pero también de crear una masa crítica sobre algo tan difícil de entender y de ver en el futuro hoy en pleno COVID a veces se olvida el rol y la presencia de la universidad se olvida que somos un país poco contagiado por muchos motivos pero entre ellos también está la formación académica la formación universitaria y el respeto por las instituciones entonces esto quería decir me he sentido absolutamente honrado de ser rodeado por jóvenes y por profesores en un evento vamos a decirlo Luis en un evento latinoamericano tal cual tal cual bueno un abrazo para todo el mundo seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias chau chau a todo el mundo nos estamos escribiendo chau Leo chau chau